Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video en lo cual voy a hacer este review de la bicicleta MTB de la marca SLP en lo cual les voy a estar mostrando sus componentes y sus características bueno, vamos a empezar bueno, esta bicicleta es una rodado 29, talle M en lo cual el cuadro es completamente de aluminio el juego tiene un juego de dirección integrado transmisión de 21 velocidades cambio Shimano Tunnel TZ31 manijas integradas Shimano EF41 las palancas triple aluminio de la marca SLP el piñón es de 7 velocidades la caja de pedalera con bolillero de la marca SLP el pedal es totalmente de aluminio y bueno, los frenos son mecánicos de la marca SLP acá les voy a estar mostrando ahí les voy a ir mostrando como son no soy un experto en bicicletas tampoco es mi primera bicicleta MTB así que bueno la verdad que me gustó bastante la bicicleta su color es blanco, negro con rojo bueno, no les hablé de la suspensión la suspensión es también de la marca SLP quería mostrar este video más detallado bueno, las ruedas son doble pared y me gusta bastante como tiene la combinación de los rayos rojo con negro bueno, acá estoy mostrando esta Shimano Tourney el descarillador bueno bueno, la pintura es un color blanco perlado de día brilla con el sol acá les voy a mostrar las características que tiene de las calcomanías bajo barniz bueno la estuve probando un mes la verdad tiene un muy buen andar muy liviana y también lo único que quiero criticarle es el asiento es un poco incómodo pero bueno visualmente la verdad que es muy bonito es hermoso pero para mi gusto es un poco incómodo bueno como pueden ver acá le agregué algunas cositas para andar de noche esta es la lucecita que compré por Mercado Libre tiene tres posiciones en lo cual alumbra bastante bien de noche y tiene una bocinita las pagué 1600 pesos al momento que estoy grabando el video también vino con esta lucecita trasera también tiene tres posiciones acá si pueden ver alumbran bastante bien le dura la carga y se carga con un cablecito USB bastante bonito también le agregué acá un porta caramañola que también lo compré a 500 pesos por Mercado Libre bueno me dejan en la caja de los comentarios si quieren que les muestre un poco más o algo que quieran que le digan de la bicicleta que quiero que le diga la bicicleta y bueno no se olviden de darle like y suscribirse para ayudarme y bueno tampoco soy muy profesional en esto así que si tienen que corregir algo me lo dicen bueno acá no se si les mostré esto y bueno esa es la SLP25 Pro amigos